Mi hermosa André, estás a punto de cumplir tus 15 años mi amor, y sé que estás muy feliz y no sabes el corazón mío como se llena de alegría de mirarte como has crecido, como cada día que pasa formas más tu carácter, te vuelves más madura en tus pláticas y en tus decisiones, los amo a los tres con toda mi alma, sin embargo tú eres mi compañera, mi cómplice, reímos, peleamos, lloramos, pero siempre estamos juntas, en nuestro último viaje la pasamos increíble, no peleamos porque ya creciste y también yo aprendí a entender tu edad, mi amor perdóname por las veces que te he dejado sola y por los malos ejemplos que quizá te he dado, no es muy fácil ser padre y madre a la vez y luego con tantos problemas perdóname por robarte de tu tiempo y gracias por comprenderlo, estoy muy orgullosa de ti, me encanta esa fortaleza y ese carácter y esa seguridad que cada vez hay más en ti, nunca olvides que te amo y que siempre serás la niña que me dio en el alma, tu madre. Vamos a enojarlos entonces, pero por qué doña Ernest si todo está de poca madre, eso chingada, a ver de donde vengo ya está la música, de donde vengo ya está el vino, de donde vengo ya están las luces, ya está todo, ya está el vino, ya lo demás es lo de menos, no? Y hay un cabrón enano que te está esperando, quita mi quien sea y una botarga de erzo que también, así es que relajate, te prometo que va a ser la mejor noche de tu vida doña André, hasta me voy a bañar por eso. Mexicanos y mexicanos, me siento Andréa feliz cumpleaños, espero te la pases bien y nos prestas tu regalo porfa, Andréa feliz cumpleaños, pásatela bien. Hostilidad, pa el pueblo, voten este cinto, ahí está Otón, ya va a ser el próximo, ya en unos años, el próximo gobernador, disfrutado, voten por él, distrito 14, se va a reír, Andréa. Cuando nos vengan los vamos a marcar, ¿cuándo traigan los todos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!